de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, vicefiscal, bienvenido a Reporte ML. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, envío un saludo al auditorio, estoy aquí para servirles. Vicefiscal, pues ya escuchábamos las declaraciones del gobernador, él dice que se investigue, que el que nada debe, nada teme, sin embargo, pues la Fiscalía Anticorrupción de Morelos es una institución autónoma y presentar estos tres procedimientos, pues nos habla de que detrás hay documentos o datos prueba de alguna de estas irregularidades que presuntamente habría cometido el gobernador, ¿De qué va este proceso vicefiscal? Bueno, efectivamente, de acuerdo a las investigaciones hechas por esta representación social, y obviamente las denuncias presentadas se advierte la comisión de algunos eventos delictivos en los cuales participa el gobernador actual del estado de Morelos, y de la misma manera, pues son documentos y información obtenida de forma legal, en la cual se establece evidentemente que posiblemente ha participado en este hecho, en los hechos que se han venido señalando, ¿No? Una de las denuncias presentadas es por el enriquecimiento ilícito, en la cual posiblemente ha incurrido el gobernador, la falsificación de documentos para sustentar su residencia y cumplir con los requisitos para ser candidato a presidente municipal y a gobernador del estado de Morelos, y una tercera denuncia relacionada con la documentación presentada para entregarle un cargo, una comisión, o cubrir su ausencia en el tiempo en el cual había salido en en el mes de diciembre al país de Brasil. Estas son las investigaciones que se están realizando de forma objetiva, imparcial, y en base obviamente con las denuncias presentadas y la actividad que realiza esta representación social. Claro, vicefiscal, el gobernador calificaba estas investigaciones como refritos, el tema más reciente fue el de la solicitud de ausencia para pasar un periodo vacacional en Sudamérica, llamó muchísimo la atención, las otras vienen ya de periodos anteriores, finalmente, ¿por qué se presentan en este momento estas solicitudes al Congreso? Son los tiempos precisamente de la investigación. Aquí lo que sucede es que hay que analizar de manera sistemática cada una de las denuncias presentadas, refieren que son hechos pasados, no obstante, es importante señalar que a nosotros nos denunciaron en el dos mil veintiuno estos hechos por parte de Enrique Paredes, por cuanto hace a la a la cuestión de la residencia, es un tema que efectivamente se había investigado en anteriores procesos con distintas autoridades, no obstante, aquí en la fiscalía, hasta el dos mil veintiuno tuvimos conocimiento, y se realizó la investigación, aunado a ello, pues el delito evidentemente tiene un un plazo, una temporalidad, la cual no ha transcurrido, esto va relacionado con la pena, es por ello que pues el delito no es un delito de pasado, sino es un delito relacionado con las denuncias presentadas, la actividad investigadora, y ese y es las circunstancias en las cuales nos encontramos. Por cuanto hace al delito de enriquecimiento ilícito, pues este es un delito que continúa mientras el patrimonio del servidor público está aumentando, y mientras ejerza el cargo la comisión por ello, pues en el derecho penal no podemos hablar de de actividad o de o de conductas muy pasadas o del pasado, sino hablamos de que se debe atender a la circunstancia legal, bajo el principio de legalidad, y la actividad investigadora que realizamos. Claro, finalmente, vicefiscal, se presentan estos tres procedimientos ante el congreso, existen las los datos pruebas suficientes para que entonces los diputados tomaran una decisión al respecto, o hay la posibilidad de que aunque se tengan estos elementos, finalmente, pues no se retire el fuero al gobernador. Aquí el tema realmente es que la investigación siempre surge, o sea, siempre está continuada, ¿no? Esto es que inclusive cuando él termina su encargo, sin necesidad de acudir a este juicio procedencia, se podría solicitar la formulación de imputación. Puede ser la posibilidad de que, por un lado, determinen que no es procedente esta solicitud de procedencia, y pues estaríamos a espera que termina el cargo la comisión de del gobernador para efecto de nosotros acudir ante el juez de control. No obstante ello, si ellos consideran que existe razonabilidad en en el planteamiento, que ellos lo único que tienen que analizar es que el hecho pueda ser relacionado con una conducta delictiva sin valorar obviamente las pruebas, porque quien valora la responsabilidad y las pruebas es un juez, podría dar la autorización y acudir nosotros ante el juez de control respectivamente. Perfecto. Platicamos esta noche con Edgar Núñez Urquiza, él es vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, en este momento todo queda en manos del Congreso. Vicefiscal, muchísimas gracias por esta explicación, por estos minutos para Reporte MN. Muchísimas gracias, estoy para servirles y estoy atento. Gracias vicefiscal. Vamos a otra información, siguen